¡Puerto Rico gana! De regreso a Puerto Rico gana. En este momento nos vamos por 200 dólares en efectivo gracias a Room to Go, tu molería favorita, los mejores precios, la mejor calidad y la mejor oferta de financiamiento. Brichely, buenas noches. Bienvenida a Puerto Rico gana. ¿De qué pueblo tú eres, mi amor? De Carolina. ¿De Carolina? ¿Con quién andas hoy? Con mi mamá. ¿Con tu mamá? ¿Usted es soltera, casada? Soltera. ¿Soltera? ¿No tiene novio? No. ¿Estamos buscando novio por ahí para las modelos, para todo el mundo por ahí? ¿Usted no quiere novio? No. ¿Estas chicas de hoy en día no quieren novio? ¿No tienen novio? Ok, ya está ahí. Ok. Mira, Brichely, te hago una pregunta. ¿Tú también bailas? ¿Bailas un poquito? No. ¿No bailas? ¿Ni bolero? Mira, Brichely, tengo ahí 200 dólares. Te voy a explicar ahora cómo hacemos. Y tengo por ahí a Orlando. ¿Orlando de qué pueblo? Vega Alta. De Vega Alta. ¿Usted es soltero? ¿Aguien de Vega Alta? Ahí está. ¿Usted es soltero, casado? Casado. ¿Casado? ¿Usted anda con su esposa hoy? Sí. ¿Usted la ama mucho? Claro. ¿Cuántos años llevan de casado? 28. ¿Cuántos hijos tienen? No tenemos hijos. ¿No tienen hijos hoy? No. ¿Tienen 28 años de casado? Felizmente pasándola bien con su esposa. Qué bueno. Exacto. Qué bueno. ¿Y a usted le gusta bailar? Claro que sí. ¿Qué baila? ¿Merengue? Lo que venga. Venga para acá, Orlando. Vamos a ver si Orlando baila merengue. Luis, ponme algo ahí, merenguito. A ver cómo baila mi amigo Orlando. Ahí está. ¿Cómo baila Orlando? ¿Cómo está bailando? Ahí está. ¿Baila Orlando? Dale un buencito, Orlando. Ahí está. Hey, 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 hey. Ok, Orlando. Ok. Mira lo que vamos a hacer. Esta es la llave ganadora. El cofre por los 200 dólares en efectivo. Yo tengo unos ciertos y falsos aquí. Yo le voy a hacer un cierto y falso a usted y después continúo con usted. Ok. Si usted acierte cierto y falso, yo le voy a ayudar y voy a sacar una llave que no es. Y usted va a tener la oportunidad de coger una llave. Si usted coge la llave ganadora y abrimos el cofre, esto se acabó. Si no, seguimos jugando, seguimos jugando hasta el final. Ok. Pero entre más usted acierte, más oportunidad tiene porque yo voy a seguir sacando llaves para ayudarlos a ustedes. ¿Estamos listos? Vamos a comenzar, señoras y señores. Primer cierto y falso. Comenzamos. Empezamos contigo. Estás más primero. Y más tú que no tienes novio. Ok. Las cícladas es un lugar real. ¿Ese es cierto o falso? Las cícladas es un lugar real. Son unas islas. ¿Verdad, Natalia? ¿Ese es cierto? Digo, a ver si es cierto o falso. ¿Ese es cierto o falso? Falso. ¿Ah? Falso. No, son ciertos. ¿Dónde está, Natalia? En Grecia. En Grecia, ¿verdad que sí? ¿Y son qué? En Resorts. Son unas islas griegas. Son unas islas. Ok, vamos con Orlando. Orlando, ¿cierto o falso? Orlando, el bailarín. El carpintero que creó a Pinocho se llama Adolfo. ¿Cierto o falso? Perdón, repítemela. El carpintero que creó a Pinocho se llama Adolfo. ¿Cierto o falso? Falso. Correcto. Venga para acá, mi amigo. Orlando, venga para acá. Yo voy a sacar una llave que no es. Mira la primera llave que voy a sacar que no es. No es nunca. Ok, la sacamos. Esta no es. Ok. Orlando, escojo una llave. Escojo una llave. Ese es el 2. Vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. Los 200 dólares, Orlando. Si abres el cofre, se acabó esto. Ven para acá, mi amigo. Échate para acá. Ábrelo ahí. Vamos a ver. A ver si se lo lleva. No, no pudo serlo. Vamos para allá, hablando. Ok, próxima pregunta. Próximo cierto y falso. Estamos listos. Vamos con Bricelli. Bricelli. El nombre real de la Capitana Marvel es Carol Danvers. ¿Cierto o falso? Cierto. Eso es cierto. Muy bien, muy bien. Sacamos una llave que no es. La 12 no es. Escojo una llave de esas. Escucha bien. Si tú coges la llave ahora mismo, ¿qué es? Y abre el cofre, esto se acabó. Te lleva los 200 dólares y se acabó esto. ¿Está bien? Escoge la llave que tú desees, tú misma. Voy para allá. ¿Están listas? Vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá, rapidito. Y recuerde que Ruth, tú como tienes una puerta de 50 meses sin intereses en compras mayores de 599 dólares. Mira, Bricelli. Si tú te llevas los 200 dólares, ¿qué vas a hacer con los chavitos? Pues, compartirlos. ¿Lo vas a compartir? ¿Con quién lo vas a compartir? Con el 100 y 100. ¿En serio? Muy bien. Mira. Esto es Puerto Rico. Que vivan los puertorriqueños. Así somos nosotros, de corazón. Mira, Orlando, ven acá. Como ella la quiera compartir, escógete una llave. La que tú quieras, escógete una llave. ¿Le voy a dar una oportunidad? No, yo no te puedo dar un lado. ¿Cómo te puedo dar un lado? Orlando, me gusta de la 1 a la 20. La que tú quieras, papá. Orlando, de la 1 a la 20. Dale, dale. ¿Ese te gusta? Es para acá, Orlando. Orlando. Esa está caliente, la llave. Mira, Orlando, mira para acá, que esto es televisión. Ok. Orlando, me tiene nervioso. Orlando. Bricelli, Orlando. ¿Quién quiere primero? ¿Tú o tú? Él, Orlando. Dale, dale, vente, Orlando. Vamos para allá. Ok. Orlando, mírate para acá, papá. Si abres la caja, se acabó esto. ¿Está bien? Pregunta, Orlando. Mirando para allá, Orlando. Me tiene nervioso. Orlando. Ella dijo que te va a dar la mitad del dinero. Si tú te lo abres ahora mismo, ¿le vas a dar los 100 dólares a ella? ¿Sí o no? No, no me tiene que contestar por decirme, ¿le vas a dar los 100 dólares? Sí. Ok. Ábrelo. Orlando, que mira para acá. Que el camarógrafo me tiene nervioso. No pudo ser. Ok. Vamos allá. Bricelli. Bricelli. Por 200 dólares en efectivo. Bricelli. No, ábrelo por debajo. No. Y... ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó! Bricelli, un besito. Gracias, Ruth. Tu galería favorita. Tres. Cuatro. Cinco. Y tú mismo entregas sin Orlando. Así son los puertorriqueños. ¡Que viva Puerto Rico! Espérate que tengo por aquí los cantautores, los cantautores. Mi amigo, excelente, excelente. Si usted quiere votar por uno de ellos tres, solamente tiene que entrar a telemundopr.com y vote por uno de ellos, que el ganador lo vamos a decir ya mismito. Y el ganador se va a llevar hoy mismo en efectivo 200 dólares. ¡Dale! Oye, si eres cantautores y quieres competir aquí en Puerto Rico, ven. Llama al 787-235-6749. Vengo con ustedes ya mismito. Mira, ya me dijeron que por Facebook ya tienen novia. Ya hay una novia, una chica ahí interesada. Hay una interesada ahí. Dale. Voy para allá. Y en este momento, vengo ya mismo con ustedes, pero en este momento nos vamos con uno de los premios mayores. ¡Por la motora Honda! ¡Tiempo exacto! Una espectacular Honda Rebel 300, cortesía de Bella Group. 55 años moviendo a Puerto Rico. Ismael, eso es uno de los premios mayores. Esa motora vale miles de dólares. La semana pasada vino un caballero y puso en cronómetro un minuto, un segundo y unas centésimas. Si tú logras hoy llegar a un minuto exacto, 1.0000, tú te llevas la motora para tu casa Honda. ¿De qué pueblo tú eres, Ismael? De Junco. De Junco. La gente de Junco son bien buena gente. Saludo a nuestro alcalde Papo Alejandro, que está por allá. Papo es buena gente. Sí, buena gente. Buena gente, ¿verdad? Mira, para participar envía la palabra público al 787-235-6749 y viene con nosotros aquí a Puerto Rico. Gana. Ismael, bien fácil. Tú aprietas el botón una sola vez y el cronómetro va a comenzar a contar. Cuando tú tengas en tu mente, tú vas a tener los ojos vendados. Cuando empieces a contar 56, 57, 58, 59. Si tú logras que el cronómetro se pare en un minuto exacto, 1.0000, te llevan la motora y esto se acabó. Y brincamos y le das un beso a la modelo. Yo te abrazo y se acabó esto. ¿Está bien? Ok, ¿con quién tú andas? Con tu familia. Con tu familia, la gente de la familia Junco. ¡Ese Junco! Los valencianos, los valencianos. Estamos listos. Ismael, mira, antes de que te pongas la... Yo te voy a poner la mano aquí para ayudarte. Solamente aquí. Cuando tú quieras, la vas a empezar a dar. Y después vas a empezar a contar en tu mente. Yo voy a comenzar a hablar, obviamente. Pero tú en tu mente, concéntrate. Quiero que se vaya la motora hoy, Ismael. ¿Estás listo? Y le das una sola vez. Si le das dos veces, se paró el tiempo. ¿Ok? Una sola vez y al final una sola vez. ¿Está bien? Ok, ya tienes la mano aquí. Listo. Deja que te ponga la venda. Ismael, me encantaría que se vaya el premio mayor. Ismael, una sola vez y mano arriba. ¿Está bien? ¿Estás listo? Cuando tú quieras, te voy a soltar la mano. Para que tú tengas la oportunidad de hacerlo tú mismo. Ismael, por la motora Honda, cuando tú quieras. Comenzó el tiempo. Ismael, se podría llevar hoy la motora Honda. Esa motora está espectacular y vale miles y miles y miles de dólares. Está espectacular la motora Honda. Mi amigo, si logra poner el cronómetro en 1.0000, se va a llevar la motora Honda. Ismael, recuerda que es una sola vez. No le des dos veces porque paras el cronómetro y lo pones en 0. Una sola vez y mano arriba. Cuando tú desees. Vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Concentrado el hombre ahí, está pensando. Chacho, está más concentrado con Jugo de China. Ok. Ismael de Juncos. Se va a llevar la motora para Juncos. ¡Ay! ¡Oh, oh, 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 oh! Yo creo que se va, yo creo que se va. ¡Ay! ¡Puerto Rico! ¡Ay! Ismael, quítate la venda. ¡Y, y, 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 y! No pudo ser, Ismael. Estuviste a punto. Te llevaba la motora. Ismael, muchas gracias por estar con nosotros. La está pasando bien. Sí. Que viva la gente Juncos. Lo queremos mucho. Mira, Ismael. ¿En qué tú andas hoy? ¿En carro? Sí. ¿En el carrito con los chicos de Valenciano? Sí. ¿En qué barrio? De los Almendros. ¿De los Almendros? Vengo ya mismito contigo. Seguimos disfrutando. Bienvenido a Puerto Rico, Gana. Bienvenido al pueblo de Puerto Rico. Este programa es para ti. Vamos a una pausa. Por Ibir el Grandote por 4 mil dólares. ¡Cuatro mil! Y luego de la pausa sigue la diversión en Puerto Rico, Gana. Puerto Rico, Gana, toda la semana. ¡Cuatro mil! ¡Gracias!